Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo. Bienvenidos a mi canal ALXPOWL111, Alexander Paul, mi canal en YouTube. Hoy tenemos día 22 de enero de 2016. Os quiero presentar un desayuno. Muy bueno, muy sano. Por primera, pan tostada. Este es un pan hecho en horno de leña. Y he hecho un poquito de ajo encima. Después, perdón, algunas tomatitas con flor de sal. Una infusión de escaramujo y cáscara de naranja. Tiene que ser ecológica la cáscara. Después, el aceite de oliva, que es lo más esencial para mí. Tengo la cucharita, porque yo estoy comiéndolo, tomándolo con cucharita. Como la medicina. Solo la medicina se toma con cucharita, ¿no? Esta es también una medicina. Para mí, para ti. También puede ser. Es un aceite muy bueno. Es un aceite de oliva virgen extra, ecológico, arbequina, variedad. Primera extracción en frío y sin filtrar. Ecológico. Mira, aquí tiene el certificado. Y este aceite muy bueno para desayunar, para tu tostada, para tu ensalada, para cocinar. Lo encontrarás en mi tienda de eBay. OVNIS 111. Que está gestionada por Alrosa 111. Que es mi nombre de usuario en eBay. Pues, os deseo un muy buen día. Y salud, amor, felicidad, alegría. Atrévete, la suscripción es gratuita para mi canal. Y vas a recibir los nuevos vídeos grabados y subidos en mi canal. Y, por supuesto, el agua para la infusión es una agua congelada y descongelada. Lo tengo de un manantial. Y mira, ahí abajo... No sé si se nota bien. Quedan todas las... Cosas. El cal y así. Y está muy sana. El agua congelada y después descongelada. Hay muchos secretos sobre el agua. Tenemos todavía que encontrarlos. Se ha dicho un científico. Hace muy poco ha leído una revista. Que solamente conocemos 3% sobre los secretos del agua. Así que hay mucho, mucho para descubrir. Hasta la próxima, estimados amigos de todo el mundo.